Bueno, pues a ver si aclaramos un poco este tema, lo que os decía. Esto de los dice ya lo he comentado varias veces, pero bueno, os lo volveré a explicar y así con un vídeo a ver si lo veremos mejor. Como podéis ver, hay este programa, que es el SimHood. Este programa, es un plugin exterior para entendernos, sirve para casi todos los juegos. Fijaros que tiene un montón. Evidentemente, el problema que hay es que Richard Banks tiene la telemetría muy limitada. Solo, pues, poner cambio de marchas, ship-like y algunas revoluciones y presión de agua, me parece que es lo único que acepta. Hay presión-temperatura. Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, dentro de aquí, tenéis esta opción que es el Dash Studio. La Dash, como podéis ver, salen unos cuantos ya programados. Si entendéis un poco de estas cosas, pues, también os podréis hacer el tuyo, porque tiene la opción de aquí donde pone más, de editar el Dashboard, crearte uno nuevo, etc. Etcétera, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, mira, he cogido este del Toyota Celica Turbo. Y luego hay otro aquí del World Rally Car. Pero bueno, le das a Start y tienes varias opciones. WindowNet, que sería en ventana. En segundo monitor, en un monitor específico, en el iPhone, ahí en el phone o en una tablet. O en una pantalla de USB. O sea, lo podéis pasar a cualquier sitio. En nuestro caso, que es lo que estáis hablando, lo pondremos en WindowNet. Le dais aquí y, veis, os aparecerá otra pantalla, como esta. Y entonces, ¿esto qué tiene? Bueno, luego lo ponéis donde es de la gana. En el caso de que estoy grabando en un lado y ya está. Lo seleccionáis aquí abajo. Lo podéis tomar al tamaño que queráis. Lo ponéis así y entonces te lo pones que esté tapando los otros. Estos se mueven todos. ¿Vale? Y en sí, nada más sería esto. Lo que os decía, veis, aquí pone donación está de yo licenciado. ¿Por qué? Es por una tontería. Bueno, simple porque hay que agradecer el trabajo de la gente. Pero, si funciona igual, pagues o des de una donación o no. La única diferencia es que si das donación, los resultados de todo esto se refrescan a 60 fraps. Si no, a 10. Entonces hace pa, 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 a 10 y a 60 va muy fluido. Es la única diferencia. Todo lo demás lo podéis utilizar sin pagar. Y está muy bien. Yo ya, si algunos habéis visto mis vídeos, yo me he programado un par de cosas aquí. Y veis que hay un montón. Me he programado un par de cosas que porque a veces me habéis visto que llevo el mapa aquí al lado. Eso son chorradas, ¿no? Pero es más que nada para que la gente lo vea. Y uno que sí que es muy útil me hice este. A veces, si no os olvidéis mis vídeos, tengo mi vídeo aquí que va poniendo positivo o negativo dependiendo del tiempo que haga. Pues eso está muy bien porque además te lo hace por coche y por tramo. O sea, cada tramo y cada coche guarda el suyo específico y tú cuando corres con ese tiempo siempre estás comprobando con el mejor tiempo que tú hiciste. Y está bien para entrenar y esto está muy bien. Ves dónde pierdes tiempo, dónde ganas, con lo que habías hecho, etc. Simplemente esto os quería decir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga.